Miren, está con nosotros el padre Isaac García. Resulta que la Universidad Católica Nordestana, mi alma mater, acaba de instalar una plataforma para manejar toda la universidad. Me gusta, me gusta. Una cosa que lo usan las grandes universidades del mundo, las conocidas, Oxford, Harvard, bueno, y Udme. Exacto. Y aquí está el padre Isaac, el rector de la universidad, quien nos va a explicar eso y nos va a decir cuál es la ventaja que tiene que la Universidad Católica Nordestana tenga esta plataforma, cómo va a simplificar los procesos, cómo va a ayudar al desarrollo y a la rapidez de las respuestas que puede dar la universidad cuando alguien solicita una información. Buenos días, Isaac. Hola, un placer tenerlo aquí esta mañana. El placer es nuestro. Muchísimas gracias, este ambiente es muy interesante. El placer es nuestro. Y sobre todo en el tiempo de la Navidad, ustedes tienen muy bonito decorado. Se respira ese ambiente. El doctor. No se dejan. Sí, que hay que decir. Bueno, yo estoy seguro que usted está de acuerdo con que esta es la tribuna más democrática que hay en la región, ¿verdad? Porque hay diversas decisiones. Que debe ser así siempre. Y debe respetarse esa diversidad de pensamiento y tratar de llegar a buenas conclusiones. Bueno, de hecho, cuando se produce este tipo de criticidad, se le forma al televidente también una idea de los temas que nosotros abordamos y se va identificando con unos de nosotros cuando abordamos el tema. Lo mejor es que las personas entonces pueden hacer síntesis, que es lo que nos falta a los dominicanos muchas veces, poder coger muchas ideas y después apropiarse de la suya propia. Pero hoy es día de Navidad casi ya, ¿verdad? Sí, ya. Y hemos venido por aquí a dar buenas noticias. Buenas, bueno, qué bueno. Adelante. La Universidad Católica Nordestán es una institución de la región, la administra la Iglesia Católica. Y en este caso, pues, la han puesto en mis manos. Yo espero, con la ayuda de Dios, poder ir adelante para llevarla donde deben estar los estándares nacionales e internacionales. Y eso es lo que estamos buscando. Y por eso quise venir aquí a este programa de ustedes y le agradezco la oportunidad a anunciarle a la región, al país, a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, a nuestros colaboradores internamente de los buenos que estamos trabajando dentro de la institución y llevando nuevas, buenas nuevas, como la misma Navidad. Y en ese sentido, nosotros tenemos ya un año y tres meses dentro de la institución con todos nuestros colaboradores preparando lo que es el lanzamiento de un nuevo sistema, como ya ha dicho, Amado, en la introducción, que va a unificar todos los procesos académicos y administrativos de la universidad con un software que ahora mismo es el número uno en el mundo entero para a nivel de gestión académica para las universidades, que se llama Campo Solution de Oracle. El que sabe de banco, sabe que va en los bancos dominicanos, es el software que a nivel administrativo maneja el Banco Central, maneja la mayoría de los bancos de República Dominicana y académicamente, pues la mayoría de las universidades, que le llaman top ten del mundo, como ya ha mencionado alguna, tienen este software. En República Dominicana también algunas universidades han iniciado a instalarlo. Primero, nosotros tenemos una cualidad que nos distingue de las demás y es que no solamente vamos a tener todos los servicios en este sistema, sino que también es un sistema en la nube. Al día de hoy, en este momento que yo estoy hablando con ustedes, si nosotros le decimos a todos nuestros colaboradores administrativos, empleados, váyanse a su casa, pueden todos trabajar 100% virtual, teletrabajo en la universidad. Y nuestros estudiantes a partir del próximo cuatrimestre, que están ahora en el proceso de inscripción, van a poder recibir todas las clases, ir a la universidad solo a recibir clases presenciales con laboratorios o que tengan prácticas. De tal manera que podrán pedir todos los servicios vía esa plataforma, tener 100% las notas, las notas de parciales, las notas de los exámenes finales. Tendrán también en sus manos la posibilidad de pagar en línea. Ahora mismo, de hoy a mañana ya queda integrado el sistema de pago 100% virtual, como se paga la luz, el cable, muchísimos otros servicios a nivel nacional. Y todo esto es para que el estudiante tenga en su plataforma todos los servicios. Ahora bien, no solamente el estudiante, sino también el padre de familia, que podrá entrar y ver al momento qué por ciento el hijo va avanzando en su carrera, qué le falta, cómo puede manejar la administración del pago de matrícula de sus estudiantes. Y podrá, al mismo tiempo, tener absolutamente todas las informaciones de la mano. ¿En qué nos va a beneficiar también este proceso? Si allí estamos mirando, Gerjan nos tiene ahí en la pantalla el proceso, exactamente. Entonces, ¿qué va entrando ahí con cada uno con su plataforma y su software y su clave, su usuario, podrá entrar y tener todos los servicios, seleccionar la materia, poder inscribirse y todo lo demás? Seleccionar. Seleccionar. ¿Qué sucede? Desde el principio que nosotros iniciamos este proceso, sabíamos dos cosas. Que la universidad tenía que acomodarse a muchos sistemas que nosotros tenemos para llevarlo a una nueva forma de ser universidad con teletrabajo, como hemos dicho, con un sistema 100% virtual. Y nuestros estudiantes, nuestros colaboradores también que tenían que hacer muchos reajustes. De hecho, al plan, al reglamento académico nuestro, hay muchas informaciones que van a tener que empezar, por ejemplo, a variar, porque el sistema nos impone alguna... Para admitir este proceso. Para admitir este proceso. Sí, sí. Eso significa que nuestra universidad ahora entra en una fase de homologar con muchas instituciones, como ya se ha dicho Yale, como Cambridge, con la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Oxford. Los sistemas nuestros y nuestros reglamentos van a estar al mismo nivel que ellos. Y eso significa un gran avance para la universidad, un gran avance para nuestros estudiantes. Y yo quiero decir que este software, que ya ustedes saben, si lo utilizan entidades como esta, significa que las ventajas y los beneficios que le da a la institución y a nuestros estudiantes serán muy grandes. Por ejemplo, decir una cosa, ya nosotros no vamos a tener que mandar documentos en físico al mesín. Basta subirlo a una plataforma. Nosotros no vamos a necesitar firmar un documento. Las firmas van a ser todas digitales. Perdón, padre. ¿Esto solamente lo tiene la universidad con esta iniciativa o ya la mesín se ha actualizado en ese sentido? La semana pasada estuvimos en una actividad en el cual ya se inauguró la plataforma para este proceso. Ahora bien, ¿qué pasa? Si la universidad no está en esa misma altura, no lo podrá hacer. De hecho, ellos mismos, en el lanzamiento de la plataforma, nos dijeron, miren, las universidades que no tienen la capacidad, nosotros lo vamos a seguir aceptando, que sigan enviándonos documentos. Pero ya nosotros estamos en la capacidad de que no vamos a tener que enviar ningún documento en físico. Fue fuerte. Ni siquiera, no solo al mesín, sino también a otra universidad, por ejemplo. Y hasta la legalización de títulos y todo. Exactamente. Una pregunta, padre Isaac. El caso del Ministerio de Educación, que hay muchos papeles físicos, un trastorno constante. ¿Ya los jóvenes que salen del bachillerato pueden inmediatamente enviar a la universidad vía digital sus documentos? ¿Está el Ministerio de Educación a esas alturas también? Ya el Ministerio de Educación preuniversitario, el MINER, ya tiene la plataforma donde los estudiantes entran y pueden descargar sus documentos. Ahora bien, hay una norma que todavía el mesín no la cambia, que nosotros tenemos que mantenerla, y es los documentos en físico para nuestro archivo. O sea, que el estudiante debe de mantener su documento en original en nuestra universidad para cuestión de fines de control y verificación, para evitar que nos pasen un documento que sea falsificado o cualquier cosa de esas. Y ese repositorio en original se necesita. Ahora bien, nosotros inmediatamente terminemos esta fase que estamos siguiendo ahora. Todos los documentos desde el 1978 hasta este momento van a estar también en la nube, porque ya hemos contratado con la misma compañía para subir todas esas informaciones. ¿Qué significa eso? Que si usted, tal vez ya para mediados del próximo año, nos pide a nosotros un récord de nota, podremos ya la legalización, enviársela al mesín de dos a tres días. Aún aunque sea un viejo egresado. Exactamente. Bueno, del 78 acá es de la fundación. Exactamente. De escaneo masivo. De escaneo masivo, exactamente. Ya ese software está contratado. Ese software está contratado, pero hasta que no llevemos este proceso que tenemos ahora, no podemos iniciar el siguiente que es de cargar masivamente todos nuestros documentos. Cuando hablamos de esta tecnificación general y hablaba de que el estudiante solo asistiría a prácticas y demás si fuera necesario. Es decir, que los maestros están adaptados a la docencia virtual. Desde la pandemia hemos ido creciendo en este ámbito. Recuérdense que la pandemia nos obligó a tirarnos como el que se tira en un río, ¿verdad? A un charco. A un charco, exactamente. Y hemos ido navegando poco a poco para ir actualizándonos y capacitando a los profesores. Entonces, en ese sentido, sí tengo que especificar. La universidad tiene, por autorización del MESI, todas las de República Dominicana, la posibilidad de llevar cada programa, cada programa académico, a un 25% de virtualidad. Las universidades presenciales como nosotros. Es decir, fuera de pandemia. Fuera de pandemia. Es decir, en la normalidad está ya como un plan de llevar a un 25%. Nosotros lo tenemos de ese modo. Nosotros tenemos un 25% de cada programa sobre las materias teóricas o las carreras, la materia que tiene el contenido teórico. Sobre las prácticas, no. Dos cosas. Háblenos un poquito de la calidad de la educación a través de la virtualidad. Y lo otro que le iba a preguntar, de manera aterrizada, por ejemplo, para el semestre que viene, los estudiantes que quieren ingresar a la universidad, ¿cómo podrían utilizar o beneficiarse de la digitalización de los procesos en la universidad? Mira, primero, la calidad de la educación. Ya existen monitoreos y existen programas y plataformas que permiten valorar y calibrar, digamos así, esa duda que nosotros tenemos sobre la virtualidad. Recuérdense que aquí tuvimos todos que tirarnos, como hemos dicho anteriormente, a navegar para salvar la educación. Y quiero decir que República Dominicana, en ese sentido, se manejó muy bien. La crítica de que si el 16 puntos de PISA es importante o no, eso lo dejamos para después. Esos 16 puntos lo que nos dice es que República Dominicana, a pesar de la situación que hubo del cierre en muchos países que cerraron 100% la educación, República Dominicana continuó dando clases. Y los métodos, que lo podemos criticar o no, surtieron un efecto que nos hace subir 16 puntos. Eso sin juicio crítico, ni a favor ni en contra. Entonces, significa que en educación ahora, como hemos ido a todas las universidades y hay grandes potencias que sí tienen educación virtual, que no es lo que hacemos en República Dominicana todavía, nosotros ya tenemos controles sobre la calidad de la educación virtual. Ahora bien, ¿qué significa? Eso requiere plataformas robustas, requiere capacitación de los docentes, disposición de los estudiantes y muchos efectos que van entrando y muchas acciones que entran de parte y parte en la educación. Igual sería, perdón, si fuera presencial. Exacto. Lo que sucede es que en el momento en el que nosotros tuvimos que irnos a la presencialidad, tuvimos que cambiar el pizarrón, la tiza, el borrador por una pantalla. Una pregunta, padre. Es la diferencia. La diferencia. Estas modificaciones para avanzar, para crecer, para adaptarse, ¿implicaría cambios en los precios de la matrícula? Bueno, nosotros hemos instalado, muy buena pregunta y gracias por hacerla. Yo tal vez no me atrevo ni siquiera a decirlo aquí. Nosotros hemos instalado este software sin modificar los precios en la universidad. Que son costosos. Esa plataforma está por encima de los 50 millones de pesos. Nada más tienen que saber eso. Sí, ¿cómo? Estamos hablando de un millón de dólares. Y cuando hablamos de este software. Y la universidad va a mantener su matrícula. Y mantiene todos sus precios iguales. Este es un software tan específico que yo... ¡Eh! ¡Un aplauso a la universidad! Padre, responda. Merecido, merecido. Para decir algo sobre... Cuando los muchachos entren, que no se le olviden. Sí, este software que yo tengo más o menos conocimiento, porque estuve ligado a... Como en empresas, las opciones, dentro de todas, está esta. Pero no se requiere tanta seguridad como ofrece esta. Y tanto costo como ofrece esta. Y sobre todo cuando hablamos de que hay un servidor general en algún punto del planeta que protege entonces las bases de datos de los usuarios. Que son los que están instalados en el mundo. Y sobre todo, bancos nacionales que hacen operaciones. Cuando yo paso una tarjeta... Bueno, yo pasé la tarjeta para más facilidad de pago. No usar el euro, no entra en todos los sitios de... En África, un ejemplo. Era más fácil usar la tarjeta. Y ellos se encargan de hacer las conversiones. Sí, sí, es automático. Y hasta más barato me sentí que me salía. Para la entrada de los muchachos. Entonces, eso lo hace todo este sistema, el banco. Una parte importantísima de toda la entrevista, ¿cómo sería para los muchachos, por ejemplo, en el nuevo semestre? Con esta... Ya los estudiantes que van a ingresar en enero ya están inscritos. Que de hecho fueron los primeros en inscribirse en la plataforma en este momento. Que lo hicieron la semana pasada. Y esos estudiantes, pues, ya están simplemente esperando el día para iniciar las clases. Y lo que dice Francis, muy cierto. Yo le voy a decir solamente una cosa, para que ustedes vean la magnitud de este software. Este software es el que maneja y es hecho por la Casa Blanca de los Estados Unidos. Es el software original que maneja todo lo que es la economía de Estados Unidos. En el ámbito de la economía. Y quiero decir, por eso que ustedes ven... Y lo han llevado al área académica y a las distintas áreas. Y en el área académica se llama Campo Solution. Sí. La versión. Eso es demasiado robusto. Pero qué bueno que al final algún mensaje que usted quiera dejar acá en esta entrevista, ¿verdad? Acerca del tema que usted está tratando de otro tema. Es importante destacar ahí, padre, cosa me amado, la parte medioambiental. Es decir, que la universidad, haciendo este aporte, tendría menos movilidad de estudiantes, incluso de maestros en la ciudad, de papel en físico. Menos madera usada. Lo que implica un impacto importante en el medioambiente. Bueno, yo le agradezco muchísimo que nos hayan permitido llegar a la audiencia de ustedes, que no es solamente local, sino mundial. Así es. Y pues compartir esta alegría. Nosotros estamos como niños con juguetes nuevos de reyes. Parece que los reyes llegaron ahora y no en enero. Y yo quiero agradecer a toda la población que ha puesto la confianza en la universidad. Ustedes, a Telenor, a don Eugenio y a tantas personas que siguen creyendo en la universidad, en las personas que estamos allí involucradas en este proceso. Y simplemente pedir algo. Cuídense en Navidad. He visto ahí frente a la DGC, demasiados vehículos accidentados. Y creo que eso nos dice que hay que cuidarse un poquito más. Porque es un mal pronóstico si lo vemos en el futuro, que todavía no ha entrado la Navidad, cuando se consume más alcohol, cuando nos damos cierta libertad. Gracias, cuidémonos. Gracias a usted, padre. Muchísimas gracias, padre. Gracias a usted, padre, señores.